Si no, quiero dormir, me dejo en tu pecho Después me despierta en tus besos Y si esto sentí, lo enseña conmigo Sé que pronto estaremos conmigo Si no es la cabeza, me llevo conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Que pronto estaremos conmigo Si no, quiero dormir, me llevo conmigo